Mendy toca atrás, Depol Atrás de él está Paredes, ahí está Depol Más adentro, y como decía Juan Pablo Qué linda pelota, y Badi María, dale Ahí está, que vale, dale, Fideo, viene, 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 gol ¡Gol! Sí, 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 argentino Nuestro, gritalo ¡Gol! 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 Sí, 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 sí Argentino, argentino Lo gritamos todos Todos corrimos con Di María por arriba La tocó cuando salía Ederson Gritando, Fideo Te lo mereces, Ángel Así, 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 te quiero, Argentina Gran pase de Depol Renan Lodi Mira la pelota, no está cerca Di María controla Ya sabe que va a definir por arriba Una especialidad de Remember Nigeria Olímpicos 2008 En esa posición que más le gusta Remember Suiza Brasil 2014 El que no pudo jugar la final Por esa carta de Florentino Pérez en esta cancha El que se largó a llorar en la camilla El tantas veces discutido Tiene su revancha Golazo de Edi María Servido por Depol No paraba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!